Al poner en marcha la mesa de trabajo con representantes de consulados de Estados Unidos en México, el gobernador Manolo Jiménez Salinas señaló que existen todas las condiciones y la sintonía de los gobiernos para llevar la relación de Coahuila y Estados Unidos al siguiente nivel, por lo que se comenzó a delinear la conformación del proyecto de cooperación y de colaboración en economía, seguridad pública y educación. En el encuentro que tuvo lugar en el Palacio de Gobierno, se dio en seguimiento a la reunión que sostuvo hace unos días en Torreón con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, para el seguimiento del plan IUSA-MX 2030. Ahí se presentaron a los funcionarios del gobierno estadounidenses diversas estrategias de trabajo conjunto en los rubros de economía, seguridad y educación. En el tema económico, el mandatario estatal destacó que el gobierno de Coahuila pretende fortalecer la promoción económica de Estados Unidos del Estado en el vecino país del norte, al tiempo que anticipó que en fecha próxima realizará una gira por aquella nación. Además, solicitó su intervención para formalizar la apertura las 24 horas en el puente internacional número 2 de Piedras Negras y recordó que avanza el corredor económico Port-to-Plains, que agiliza el comercio desde Mazatlán hasta Piedras Negras. De la misma forma, se pronunció por la consolidación de la conexión ferroviaria entre ambos lados de la frontera. Por otra parte, destacó que en materia de seguridad pública, se pretende fortalecer la cooperación con las autoridades norteamericanas en este renglón para la implementación de operativos en los puentes internacionales. Destacó que el gobierno del Estado compartirá con las autoridades consulares los casos exitosos que tiene Coahuila en seguridad pública, como es el mando único de la laguna y los operativos permanentes que se llevan a cabo en Piedras Negras y Ciudad Acuña. Mientras que en el tema de educación, el gobernador del Estado comentó que su administración contempla un programa intensivo del aprendizaje de inglés entre el estudiantado de Coahuila, así como la consolidación del programa de intercambio entre universidades de Estados Unidos y México. Informo para el AC13, Monserrat Rodarte.